Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a una nueva reacción. En esta oportunidad voy a conocer a un compositor inglés de folk electrónico y multi-instrumentista llamado Jeremy Alexander, quien es conocido en el mundo musical como Message to Bears. En una reacción que está siendo patrocinada por mi gran amigo Martín Rivera, a quien agradezco el apoyo al canal. Y me cuenta de que esta canción fue utilizada como parte del soundtrack del videojuego Life is Strange en uno de sus momentos más emotivos. Y cabe recalcar la similitud entre el video musical oficial y la escena en la que aparece en el videojuego. Alexander, me cuenta mi amigo Martín, crea hermosos paisajes sonoros entrelazando guitarra acústica, piano, electrónica, muestras etéreas, cuerdas y voces susurradas. Además me dice con respecto a la canción y con respecto al videojuego, también la letra tiene un significado bastante acorde al momento que vivió uno de los personajes del juego. Bueno, para quien no sepa, yo también tengo un canal de videojuegos y también yo jugué Life is Strange. Lo jugué una sola vez, entonces no sé si pueda reconocer la canción, pero puede que me traiga recuerdos del video con respecto a alguna escena en particular. Bueno, conozcamos entonces a Message to Bears con la canción, ¿cómo se llama la canción? Mountains, videoclip oficial. Bueno. Gracias. Qué lindo arpegio armonizando entre dos guitarras y cómo se va creando atmósfera. Gracias. 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 Rivera por la recomendación. por el apoyo y por creer en este canal. amigo mío. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado y nos veremos en una siguiente reacción. Adiós.